Hoy el Ministerio de Medio Ambiente entregó a la Asamblea Legislativa el informe 2014 de monitoreo de la calidad del aire en la zona metropolitana de San Salvador. Los detalles en la siguiente nota. Los resultados del monitoreo 2014 que fueron entregados a la Asamblea Legislativa evidencian un deterioro en la calidad del aire en la ciudad que tiene repercusiones en la salud de la población expresada en enfermedades respiratorias, cardíacas, crónicas. Especialmente en las personas más vulnerables, aseguró la Ministra de Medio Ambiente. Ya estamos llegando a tener estos indicadores que son preocupantes y que por lo tanto hay que empezar a tomar medidas ya. El estudio señala que la principal fuente de contaminación ambiental son los automóviles con el 33% de las emisiones totales generadas, de las cuales los autobuses y microbuses de transporte público son responsables del 51%. Esto debe ya tenerse una meta de cuándo vamos a hacer el retiro de estos autobuses que están contaminando tanto y cómo va a ser este proceso gradual. Es un tema que debemos de abordarlo de frente y creo que poner en discusión este tipo de temas es importantísimo para la calidad de vida, para la salud de nuestro país y que creo que debe de ser discutido. La funcionaria informó sobre una serie de medidas que ya están en ejecución, como la ampliación del sistema de monitoreo de la calidad del aire, inventario de fuentes contaminantes, reducción del contenido de azufre en el diésel y diversificación de la matriz energética, entre otras. Wendy Castillo, para Tele2.